Varios videos de escándalos en la noche y madrugada han sido enviados a nuestra redacción, esta vez por parte de moradores cercanos al cementerio de Girón. Aseguran los denunciantes que todos los fines de semana, con mayor énfasis los días viernes, no es posible conciliar el sueño en la zona debido al bullicio y grescas de muchos jóvenes, hombres y mujeres que frecuentan en esta zona. Peleas, agresiones, lanzada de botellas y hasta un accidente de tránsito ocurrido hace poco se han convertido en lo habitual. Los moradores constantemente llaman a la policía a través del EQ911, pero cuando escuchan llegar el patrullero, todos se van y luego el problema persiste. Y es más, se incrementa cada vez, piden a las autoridades tomar acciones y control de esta zona, antes de que ocurran desgracias que lamentar y sobre todo se requiere tranquilidad en el barrio, donde existen personas adultas mayores, niños y enfermos. Desde febrero del año 2022, el ingeniero Jonathan Tapia cumplió las funciones de jefe político del Cantón Girón hasta el 26 de agosto. Esta última fecha se conoció de la separación del cargo. De la misma forma, se pudo conocer que dejó de ejercer funciones de teniente política de la asunción Viviana Zarumeño. Desde la gobernación no se ha informado de estas dimisiones ni de los posibles reemplazos. Desde mediados del mes de julio, el comisario nacional de policía Diego Guerrero se encuentra de vacaciones. Consultado sobre el retorno a su puesto de trabajo, ha confirmado que lo hará a partir del 13 de septiembre. En Santa Marianita aún yace en el piso la estructura metálica que servía de parada para las personas que esperan una unidad de transporte. A decir de varios ciudadanos, está así desde la paralización del mes de junio. Este elemento, al igual que muchos otros a lo largo de la carretera, no estaba en buenas condiciones. Le hacía falta mantenimiento y arreglo, pero en algo ayudaba al menos para brindar descanso mientras espera. Ciudadanos se preguntan, ¿quiénes lo destruyeron? ¿Volverán a reponerlo o quedará allí como un ingrato recuerdo del atentado a los bienes públicos? Desde la calle Eloy Alfaro y 3 de noviembre, un morador envía estas fotos y se queja porque dice que se abrió una zanja para arreglos del agua potable, pero hasta el día de hoy no han limpiado este montículo de tierra. Un incendio forestal con peligro de cazas se registró la tarde de este miércoles 31 de agosto en el sector de Gigantones, kilómetro 51 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. La alerta la dio el EQ911 a las 2 y 39 minutos de la tarde. De inmediato acudieron siete bomberos en dos unidades. Fueron recibidos por la comunidad con insultos por llegar tarde, asegurando que habían llamado en la mañana. Aproximadamente un hectárea con árboles de Faike y Chaparro se consumió. La emergencia fue controlada a las 6 de la tarde. Desde Santa Marianita envían estas fotos. La denunciante asegura que un perrito permanece amarrado a un poste todo el tiempo a la salida de un hogar. Se ve que tiene frío y tiembla, mucho más esta temporada de temperaturas bajas. O, por el contrario, si hace calor no recibe agua manifiesta. Gracias. 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 Gracias.